Pedro Trajera, quien ejerce como taxista en esta ruta hace más de 30 años, residente de Villa Colina Oeste, dice sentirse desamparado porque no fue incluido en la lista de choferes que operarán los autobuses en el nuevo corredor. Nos la pusieron difícil ahí, porque no van a sacar sin dar un peso. Ahora hay que ir a buscar algunos 10 mil pesos para ver si entramos en otra ruta de impuestos para poder entrar, para poder seguir buscando el arroz de los muchachos. Eduardo Jerónimo, quien habló a nombre de compañeros que operaban en la Churchill, indicó que alrededor de 65 choferes quedaron fuera de la lista de los nuevos operarios del corredor vial. Es un abuso de parte del gobierno, yo voté por él, pero nunca vuelvo a votar por Luis Abinader, porque me están mandando, yo salí a la calle a robar. De su lado, usuarios que utilizan cada día el transporte público saludan este nuevo sistema de transporte colectivo tras indicar los trastornos que enfrentaban a diario por la escasa fluidez en el tránsito. Bueno, yo opino que es mucho mejor porque hay más seguridad, uno llega más rápido y no va tan apretado. Yo creo que lo mejor que pueden hacer aquí en la chucha, porque el presidente tiene otro tipo de visión, por ejemplo, eso puede reducir los tapones en esta vía, porque prácticamente son dos carriles nada más. Pese a que mañana es que el Intran dará detalles sobre el costo, horario y forma de operación del corredor, usuarios afirman esta medida es la más idónea para su seguridad vial. Ana Paula González, Noticias S.Y.N.